¡Suscríbete al canal! Y ahora quiero referirme a este instrumento, cuyo nombre para nosotros es batuta. Los ingleses le llaman batón y hay otros nombres más. Y a algunos chiquitos le dicen varita y yo a veces le digo varita mágica. Porque los directores necesitamos de la batuta para poder con ella transmitir todo lo que queremos que la orquesta haga en relación a la partitura que ellos están leyendo. Una pregunta muy frecuente es ¿por qué los músicos, si tienen sus partituras, necesitan de un director? Pero es como pensar por qué una empresa, si tiene sus empleados, necesitan de un gerente o de un director o una escuela, necesitan de una directora. Hace falta un director para que organice, sincronice y transmita la versión que él tiene en su imagen sonora de la música que está por recrear. Los movimientos de la batuta son muy sencillos. En realidad se marcan tiempos que pueden ser uno, dos o uno, dos, tres o uno, dos, tres y cuatro. Estas tres formas combinadas de distintas maneras son las herramientas que tiene un director para poder llevar a la orquesta a una interpretación. De esta manera nosotros podemos decir que transmitimos hacia la orquesta para que ellos puedan ver en la punta de la batuta toda la información que un director quiere transmitir para hacer su versión. Entonces ahora les propongo que escuchemos al instrumento más grande de todos, que es el instrumento que tiene todas las familias de instrumentos y es el instrumento orquesta. Así que escuchémosla a la orquesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!